Bueno, alguien que sí saben ustedes que y lo conocen y lo ven todos los días es a Gustavo Adolfo Infante. Resulta que ayer Gilberto Barrera, director de TV y novelas, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que Gustavo Adolfo regresa a Sale el Sol. Ya ves que lo sacaron hace poquito, ¿no? ¿Qué serán? ¿Dos meses? ¿Tres máximo, no? Sí, un poquillo. Salió del programa de Los Pajaritos en el Alambre. Pero va a regresar no como pájaro, regresa con una editorial. O sea, va a tener su sección dando alguna opinión de algún tema en ese momento que nos ocupe. Y va a regresar la próxima semana a Sale el Sol. Lo cual es una sorpresa porque todo mundo creía que ya le estaban aventando casi, casi tierrita. O sea, enterrándolo. Yo me acuerdo haber escuchado a Elizabeth Stein en Chisme de la Agua y decir, se acabó la carrera de Gustavo, ya le estamos echando tierra que no sé qué. El otro, ¿cómo se llama? Cassiani, Cassiani, Cassiano. ¿Cómo se llama el de las extensiones güeras? O sea, son extensiones. Pues no sé. Se las puso Daniel Urquiza. Se llama Seriani. Ándale. Javier Seriani. Ese señor también decía, ¿no? Que la televisión, que ya tenía que renovarse. Que ellos estaban tumbando a los, ¿cómo se dice? A los íconos de la tele. Pues resulta que no. Que les dieron a tole con el dedo. Porque lo único que pasó, siento yo. Esta es una opinión muy personal. Ahora sí que otra vez va una reflexión mía. Lo que sucedió fue que estaba tan fuerte esta, esta presión mediática respecto a Gustavo. Que yo creo que el productor muy vivo, que es muy vivo, Andrés Tobar, mira, le gira. Haber dicho, saquemos a Gustavo. Y a lo mejor él mismo le dijo, mira, te vamos a sacar unos, unos, un tiempito. Te descansas, te cuidamos de la pandemia. Te levantas más tardecito, tú a gusto, ¿no? Y vas a regresar en dos mesesitos cuando, miren, todo mundo ya guardó silencio. Y así pasó. Porque si te fijas ahorita el tema, Gustavo, ya está tranquilo, ¿no? Me refiero al tema, quérle, penini. Y entonces ahora regresa. Ahí está, de regresa, sale el sol. Y pues, en tu cara, Elisa. En tu cara te van, lo van a poner. O sea, ellos que aseguraban que ya nunca iba a regresar, pues, ¿no? Fíjate. Ahí está, vivito y coleando y pues más fuerte que antes. Pues es que así pasa. Así es esto, así son los medios de comunicación, ¿no? De repente es mejor guardar silencio un ratito. Pues es muy parecido a la política, ¿eh? Cuando un político la riega, lo hemos visto en las novelas, ¿no? Cómo lo mandan a otro país. Exacto. Le cuidan la imagen tantito, ya se nos olvidó el pecado. Y lo vuelve. Y regresa como si nada, como rey. Exactamente. Así que no han destruido a nadie. No están derrumbando a los íconos de la televisión. Nah. Ahí está. No, o sea, está complicado. Te voy a decir por qué está muy complicado. Porque son gente que tiene mucha experiencia, al final de cuentas. Este, Pepillo, que también le hicieron su campaña horrible, ¿no? Al pobre Pepillo diciéndole de todo, ¿no? Oye, que por cierto, ayer me puse a ver. Ahí sigue. Ahí me puse a ver a Pepillo ayer en el último video. No sé si el último. Sí. Yo buscando a ver a qué horas decía lo de la rifa, ¿no? Ajá. Entonces Pepillo dice que Alfredo Palacios no tenía 72 años. No. Que mentía. Ay, no. Que tenía 82. Ay, ¿se quitaba 10? Que se quitaba 10 años. Oye, 10 son muchos. Pues sí, son muchos, pero pues se los quitaba. ¿Y luego? Pues es lo que dice Pepillo. Ajá. Que sacando cuentas que si cuando él tenía tantos, yo tenía tantos, que bla, bla. Ya sabes, ¿no? Pues que tenía 82. Ah, y luego también dice Pepillo que no es cierto eso de que Mónica Noguera ande tras su puesto en hoy, que no es cierto. Ajá. Que ella está guardada en la cuarentena por tantos que ha habido, ¿no? Sí, sí, sí. Que ella está guardadita, pero que para nada, ¿eh? Que él sigue ahí en hoy hasta que el Magda Rodríguez no le diga otra cosa. Pero él no va a diario, ¿no? Pues por eso, pero va una vez a la semana, ¿no? Sí. Ah, pues que eso es lo que andaban diciendo, que Mónica Noguera andaba atrás ese puesto. Y lo que yo siempre he tenido la duda, ¿por qué los de imagen si tienen permiso de brincar, de brincar como chapulines a Televisa y luego al siguiente día o el mismo día están en imagen?